¿Conociste ya el nuevo Routing F-Zero o el Koenigsegg CC850? Si no lo has hecho, debes ver este noticiero hasta el final. Estos dos bólidos no tienen rival en su segmento, al igual que Inmuvit. ¿Crees que todos los multivitamínicos son iguales? Déjame decirte que no. Inmuvit no solo es el multivitamínico para adultos más recomendado por médicos, sino que también cuenta con dos tipos de ginseng, con enzima Q10 y más de 20 nutrientes. Entra en estado Inmuvit tomándolo todos los días. Nuestra primera noticia llega desde Nueva Zelanda y es sobre el flamante Routing F-Zero, un superdeportivo que espera debutar en las grandes ligas del automovilismo. Este monoplaza que parece ideado por Batman equipa un motor V10 biturbo de 4.0 litros. Este genera una potencia descomunal de 1.176 caballos y un torque de 1.025 newton metro. También incorpora una caja mecánica de 8 velocidades cubierta por una carcasa de titanio impresa en 3D. Para potenciar su desempeño aerodinámico, Routing Cars bajó al máximo su altura y lo fabricó con aleaciones ligeras y fibra de carbono. Su velocidad máxima es de 360 kilómetros por hora. Se estima que su precio en el mercado de cada unidad sea de 2.2 millones de dólares. ¿Has escuchado sobre los viajes vespeando al mundo? ¿No? Pues hoy te contamos sobre sus travesías. Soy Nancy Pieles y hoy en la Noticia Servifreno presentaré a Raúl Ricaurte, más conocido como el ruso, un ecuatoriano decidido a recorrer el planeta a bordo de una vespa bautizada como Antonio. Este querido personaje arrancó sus aventuras en 2017. Su espíritu inquieto lo ha llevado a visitar Latinoamérica y Estados Unidos sobre dos ruedas. Su primer viaje arrancó en Ecuador y lo llevó hasta Ushuaia, capital de Tierra de Fuego, en Argentina. Hasta la fecha, el ruso ya superó 70.000 kilómetros recorridos, 19 países visitados y todo esto en dos años y cuatro meses. Actualmente, el viajero tricolor intenta llegar a Dead Horse, Alaska. El 11 de agosto pasado partió con ese rumbo de más de 6.000 kilómetros desde Los Ángeles, California. En ocasiones anteriores, este intrépido viajero ha intentado llegar hacia el extremo norte del continente, pero no lo ha logrado debido al clima y a la COVID-19. Sin embargo, para esta siguiente etapa de su viaje, él asegura que está más listo que nunca y el motor de su Antonia también. Su Vespa utiliza el lubricante 20W50 Top One, que es una mezcla de aceite sintético de primera calidad, con tecnología registrada VX12. Este garantiza una máxima lubricación, protección para todo tipo de motores. Este aceite es un Sign Blend, que combina la base de varios lubricantes premium y aditivos especiales para soportar altas temperaturas, la oxidación, el desgaste y el daño de la viscosidad, especialmente en un entorno como el de Alaska. La fórmula de este lubricante incorpora detergentes dispersantes e inhibidores de oxidación y corrosión. De esta manera, el corazón de la Vespa se mantiene limpio y libre de sedimentos, barniz y oxidación. Crucemos los dedos para que Raúl y Antonia completen esta larga travesía a través de los Estados Unidos y Canadá. Seguramente a su regreso tendrán mucho que contarnos. Recuerda que, si buscas el aceite 20W50 de Top One que impulsa el corazón de Antonia y el ruso, así como otros productos de altísima calidad para tu vehículo, podrás encontrarlos en ventas.servifreno.com Servifreno te acompaña. Seguimos con el que podría ser el ejemplar más rápido del mundo con caja manual, el Koenigsegg CC850. Esta bestia con ruedas equipará un propulsor V8 biturbo de 5.0 litros. Este superdeportivo genera nada más y nada menos que 1.405 caballos de potencia y 1.385 Nm de torque. Vaya que esas cifras sobrepasan cualquier expectativa. La velocidad máxima del vehículo todavía no fue revelada, pero el fabricante sueco asegura que será uno de los más rápidos en el planeta. Una de las mayores novedades del CC850 es su caja de cambios, que puede ser accionada de forma manual con embrague y 6 relaciones o de forma automática con 9 marchas. En su diseño exterior, este luce un aspecto similar al CC8S original. Solo se comercializarán 50 unidades de esta joya. La familia Icons Model de Lego sumó un nuevo integrante. Se trata del clásico Chevrolet Camaro Z28, toda una leyenda sobre ruedas. Este modelo a escala de 1.456 piezas se une al set de legendarios de la marca, como por ejemplo el DeLorean de Back to the Future. Sus dimensiones son 36 centímetros de largo, 10 centímetros de alto y 14 centímetros de ancho. El Camaro está disponible en versión descapotable o coupé y en él lucen sus típicas franjas que pueden cambiarse de color, así se pueden realizar varias combinaciones. Además, sus faros delanteros pueden ser los redondos clásicos o los descamoteables, que pueden esconderse en la carrocería. ¿Y tú? ¿Quisieras este juguete? Con estas tres joyas nos despedimos de esta semana informativa. No se olviden dejar sus comentarios y tomar su Inmovit. Nos vemos la próxima.